Bien. Bien, bien, se os ve bien, ¿eh? Se os ve muy bien. Podéis saludar, o sea, no hay problema. Vamos a ver. Vamos a hacer dos grupos. Un grupo hasta... ¿Cuál es tu nombre? Paula. Paula y otro grupo hasta... Cristina. Cristina. Los dos grupos son a ese lado y a este. Estáis compitiendo uno contra otro. Bien, más o menos son parecidos. Entonces, lo que quiero ver es vuestro apellido. Estamos ahí conociendo. Quiero ver un poco vuestros nombres. Venga. Valero. Martínez. Marín. Osvales. Cabezas. ¿Cómo? Cabezas. Bianchi. Cintas. Sánchez. Colano. Sánchez. Martínez. Fernía. Horacio. Herradón. Martínez. ¿Cómo? Carmona. Carmona. Martínez. Lizau. Pérez. Danivero. Luna. Lorente. Morales. Ramírez. Moreno. Morales. Álvarez. Espérate, ¿cómo es? Morales para diar. Para Instagram. Eso luego, lo dictagnan luego con el móvil, pero luego me lo dice yo. Álvarez. Álvarez. Bautista. García. Mira. Molina. Bien. Perfecto. Muy bien, ¿eh? El juego es muy sencillo. Vamos a hacer varios juegos. Antes, realmente, este juego tenía más gracia, ¿eh? Tenía más gracia porque es que ahora estamos con medidas COVID. Intentamos que estéis un poco separados porque aquí la idea es que todos juntéis. Es que nosotros queríamos el juego, podéis verlo de otro año, la idea es juntaros a todos con algunas normas dentro de un solo banco. Qué duro, ¿eh? Qué duro, no. Qué cerca. Qué contacto. Entonces, este año le hemos tenido que cambiar, ¿eh? Este año le hemos tenido que cambiar. Hay algunos que les puede reflejar el sol. Vamos a ponernos por este lado. Giraros, giraros, giraros. Bueno, giraros o si no queréis giraros y mostrar vuestro mejor momento. Vale, entonces, el tema lo que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a... Estos dos grupos, la idea es que os ordenéis, antes el juego era ordenarse sin caerse del banco. Pero ahora, como no queremos que haya tanto roce, lo vamos a hacer de otra forma. Esa forma es la siguiente. Es que cogemos... Y ya sabéis, desde ahí, desde Cristina y Paula, es un grupo. Y entonces, Cristina sería la letra A y aquí la Z y Paula la A y la Z. Quiero decir, en el centro, ordenarse alfabéticamente desde la A y en los extremos la Z. Hay que ordenarse alfabéticamente. Antes, era que os fueseis moviendo... No, no es que ya sea la A, sino que el que luego tiene que estar ahí en esa posición tiene que ser el de apellido A. Y en los extremos la Z. Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo, ahora lo hemos hecho de forma diferente. Como no queremos que sea que os estéis moviendo encima del banco, vamos a hacer otras cosas. Porque lo que queríamos es trabajar el equilibrio. Entonces, nos vamos a poner todos a pata coja. Nos vamos a poner todos a pata coja. La pata coja con un ángulo así por detrás, que se vea de verdad que tenéis la pata coja. Que no sea que la tenéis así, medio apoyada. No, por favor, subíais. Y ya que la tenéis a pata coja, la idea es... A ver el ángulo recto ese que tiene. Es un problema... Biomecánica jodida, ¿no? A ver el ángulo recto. Espérate. Ángulo recto así. Eso. Es que este me está amputando. No, 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 que... Venga, hombre. Entonces, todos, la pata coja... Hay algunos que tienen las dos piernas... Vamos a ver. Tú, suspensa biomecánica, ¿no? Sí, tú, tú, claro. Si eso es el ángulo recto, ahí. Bien. Entonces, rápidamente, tenemos que ir. Cuando yo diga ya, tocamos la grada azul con el pie y bajamos y estamos ordenados. Pero no nos paramos ni un segundo. ¿Preparados ya? No, 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 no. Que se copan. No, no. De hecho que fuera una pata coja. Eh, al azul. Azul. Volvemos rápido. 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 Eh, no nos paramos rápido. ¡Vean! 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 ¡Bien! ¡Vean! Fuera ¿Qué hace la gente parada? Nadie se para Todo encima Nada no ha abierto el cuero con la guía en la caja No, 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 no... No, 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 no. Eh, subir encima del banco, subir encima del banco, donde sea, si el juego ya lo había hecho mal. Eh, el que está ahí detrás, lo había hecho mal. ¿Qué es? ¿Sabes lo que nos ha pasado? Y cuando hemos llegado a la intención, queríamos que teníamos que saltar a pata coja, la grava, ¿sabes? No, 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 no. El único requisito no era de fecharlo, pero lo fundamental es que tenéis que, sin parar, de correr a la misma velocidad, subiros aquí. Eso de pararos aquí, ahora no es como la despedes, vos, no, 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 todo lo viene, nada pasa. Ahora, sin ordenarse y sin nada. Nos ponemos a pata coja, a azul, el más cercano que le quede aquí a azul es esta, a esa, ahí arriba. Todos, pata coja, si digo, vamos a ver, un momento, si digo, ¿tomás tu nombre? ¿Mio? Sí, tiene un problema grave de grave. Te acabo de decir que te voy a lesionar. Ah, eres tú el lesionado. Sí, es muy grande. Eh, dime, soy el lesionado. Yo digo, tiene un problema grave de grave, claro. Todos los demás menos él. Tú no tienes que correr. Eh, todos, así. Venga, 90 grados. No tiene que ordenar ni nada, solamente, rápidamente, corremos hasta arriba, tocamos la azul a ver qué tipo de los dos ha llegado antes. Vamos, eh, vamos. ¡Ya! Vamos, eh. Se queda quieto. ¡Oh, no! ¡ORPRESID Minчивamente! ¡ORPRESID ¡ORPRESID ¿Dónde viene el pasaje? Hermano, no puedo dar. Y lo que voy a presentar es que con el de galla de rojo, galla patacoja. Ah, ah, es claro. Bien, creo que es el primer... Yo lo voy a tocar con el de... Ese camineta que... Roja y blanca. España, Granada. Como mucho puede llevar más blanca y... Si está como de 10 patas. Bien. Bien, que se va a caer, ¿no? Bien. Lo había hecho bien, pero creo que lo habéis de probar. Es, rápidamente, subimos arriba, volvemos aquí y nos ponemos a patacoja encima del banco. ¿Entendido? Cuando yo diga... Eh, todo, eh, mirando para acá, todo. Saludando a la cámara, saludando a la cámara. Patacoja, patacoja. Cuando yo digo patacoja y alguien que está con los dos pies... Patacoja, patacoja. ¡No, qué roma! ¡No, qué roma! ¡No, qué roma! ¡Gracias!